Indudablemente, el cuadro de Alianza Petolera, cosa de un grandioso presente en lo que completa el Campeonato Nacional de Primera División, gracias a su gran contundencia en materia de juego, factor que lo ha llevado a colocarse en la quinta casilla en la tabla de posiciones con 27 puntos, a tan solo tres partidos, de terminar la fase del todos contra todos. Y quien es responsable del gran momento de la Máquina Amarilla es su entrenador, Hubert Boer, quien el pasado primero de mayo conversó en vila telefónica para Enlace Radio. Bueno, hace un proceso largo donde hemos tenido las diferentes situaciones por vivir, donde el semestre anterior, el semestre anterior fue un semestre duro para nosotros, donde los resultados nos acompañaron, donde hubo que oxigenar y modificar un poco el proyecto. Y hoy vemos, ya poco a poco, vamos viendo resultados de este proceso, en los cuales se modificaron algunas situaciones, se mantuvo la idea, las formas, y hoy, repito, los resultados nos están acompañando un poco, y bueno, vemos la felicidad en la gente, que es lo más importante. Estas son las proyecciones del cuadro petolero, bajo las órdenes del entrenador cartagenero en Liga Betplay. Bueno, no, las proyecciones nuestras están claras. Uno, hay que hacer la mayor cantidad de puntos posible previo a la clasificación. Eso quiere decir que aspiramos a nosotros a poder pasar la barrera de los 30 puntos, es lo que se requiere, porque el segundo semestre es un semestre mucho más complicado. La sumatoria de puntos va a ser mucho más disputada, así que hay que ahorrar lo que más se pueda en este semestre y aprovechar el momento. El llamado del joven, Están Jiménez, jugador del club en su categoría sub-15 al combinado nacional, motiva a Boer a seguir trabajando para darles oportunidades a los jóvenes en sus categorías menores, que entrenan con persistencia y disciplina para llegar al primer equipo. Nosotros llegamos a Alianza Petrolera, hemos sido consecuente y permanente con la llegada de jugadores a Selecciones Colombia. Hoy tenemos la institución como tal goza de una gran alegría de tener el primer jugador canterano en un microciclo de Selección Colombia. Y eso para nosotros es muy satisfactorio, es algo que motiva a seguir el trabajo, que motiva a seguir echándole mano a divisiones menores, a acompañar a estos chicos y a respaldarlos en lo que nosotros más podamos como cuerpo técnico del equipo profesional. Felicitamos al gran trabajo desempeñado por el entrenador Uwe Boer con el cuadro de Alianza Petrolera, que lo ha llevado a que el equipo tenga un gran presente y que pueda culminar el semestre de gran manera, tanto salvándose del descenso como igualmente estando en los ocho primeros.